Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy, 12 de Octubre, celebramos a la Madre del Cielo bajo el título del Pilar Tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII Que se conservan en la Catedral de Zaragoza Se remonta a la época inmediatamente posterior a la Ascensión de Jesucristo Cuando los apóstoles predicaban el Evangelio En la noche del 2 de Enero del año 40 Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro Cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, Gracia Plena Y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo De pie sobre el pilar de mármol La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal Le pidió al apóstol que se le construyese allí una iglesia Con el altar en torno al pilar Donde estaba de pie y prometió que permanecería en este sitio Hasta el fin de los tiempos Para que la virtud de Dios obrara portentos y maravillas Por su intercesión El apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio Comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio Y antes de que estuviese terminada la iglesia Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para el servicio de la misma La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar Se halla tan arraigada entre los españoles Y desde épocas tan remotas Que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del pilar En el que se consigna la aparición de la Virgen Como una antigua y piadosa creencia El Papa Clemente señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad De esta aparición Algunos rasgos que caracterizan a Nuestra Señora del Pilar Y la distinguen de otras alvocaciones marianas El primero Que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal La segunda La constituye la columna o pilar Que la misma señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla Y la tercera La vinculación de la tradición pilarista Con la tradición jacobea Santiago de Compostela Por ello Zaragoza y Compostela El Pilar y Santiago Han constituido los ejes fundamentales En torno a los cuales Ha girado durante siglos La espiritualidad de España El 12 de octubre De 1492 Fue precisamente cuando las tres carabelas De Cristóbal Colón Avistaban las desconocidas tierras de América Lo que ha motivado que la Virgen del Pilar Haya sido proclamada como patrona de la hispanidad Construyendo el mejor símbolo de unión Entre los pueblos del viejo y nuevo continente Entra a vos Gracias por ver el video.